Ay, 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 canta y no llore Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie a cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones Música In Mexico where the breezes blow there I'm bound to go senorita Here is the love I bring you cielito lindo my own amorita Ay, 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 let's sing a love song For when our hearts sing together Cielito lindo love comes along Ay, 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 canta y no llore Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones Música 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 Música